En las fincas de Cotopaxi, nos preocupamos por entregar productos lácteos, sanos y de calidad. La leche es fuente de calcio, vitaminas, proteínas y minerales. Además, tiene un elevado valor biológico que reduce la mortalidad infantil y las enfermedades como la hipertensión arterial, la anemia y la obesidad. En la niñez, la leche ayuda a tener huesos calcificados y dientes sanos, y en la edad adulta y la vejez ayuda a prevenir enfermedades crónicas y la osteoporosis. Un vaso de leche entera cubre más del 20% de la ingesta diaria recomendada de calcio y otros nutrientes. Cuide su salud y consuma productos lácteos cotopaxenses. Un aporte de la Prefectura de Cotopaxi.